En los momentos más difíciles de mi vida Tú has llegado Señor Me levantaste con ese amor Al amor de Cristo nadie podrá igualar Al amor de Cristo nadie podrá igualar El amor del hombre de aún las riquezas El amor del hombre de aún las riquezas Al amor de Cristo nadie podrá igualar Al amor de Cristo nadie podrá igualar El amor del hombre de aún las riquezas El amor del hombre de aún las riquezas La riqueza del hombre es pasajero Riqueza del mundo es pasajero Mañana florece pasando marchita Mañana florece pasando marchita La riqueza del hombre es pasajero Riqueza del mundo es pasajero Mañana florece pasando marchita Mañana florece pasando marchita Música Música Solo el amor de Cristo es verdadero, solo el amor de Cristo es doradero Desde los siglos hasta la eternidad, desde los siglos hasta la eternidad Aleluya, su Señor, solamente eres tu Padre El amor verdadero, gracias Jesús por tu amor grande Al amor de Cristo nadie podrá igualar Al amor de Cristo nadie podrá igualar El amor del hombre de unas riquezas El amor del hombre de unas riquezas Al amor de Cristo nadie podrá igualar Al amor de Cristo nadie podrá igualar El amor del hombre de unas riquezas El amor del hombre de unas riquezas Promesa del hombre es pasajero Regresa del mundo es pasajero Mañana florece pasando marchita Mañana florece pasando marchita Sol el amor del hombre de unas riquezas Mañana florece pasando marchita Sol el amor del hombre de unas riquezas Mañana florece pasando marchita Sol el amor del Cristo es verdadero Sol el amor del Cristo es verdadero Sol el amor del hombre de unas riquezas Sol el amor del hombre de unas riquezas Sol el amor del mundo es la bendición Sol el amor de las riquezas La promesa del hombre es pasajero, la riqueza del mundo es pasajero, mañana florece pasando marchita, mañana florece pasando marchita. La promesa del hombre es pasajero, la riqueza del mundo es pasajero, mañana florece pasando marchita, mañana florece pasando marchita. Música Solo el amor de Cristo es verdadero, solo el amor de Cristo es duradero, desde los siglos hasta la eternidad, desde los siglos hasta la eternidad. Música Solo el amor de Cristo es verdadero, solo el amor de Cristo es duradero, desde los siglos hasta la eternidad, desde los siglos hasta la eternidad. Música Música Escucha las letras, hermana mía, Olga Chávez, Dios está contigo, no temas, no desmayes, gloria a Dios Jesús. Música Música